Mis amigos de Welty Reality traigo este vídeo, un vídeo de recorrido de una casa que se encuentra en Hain City lista para que entres en contrato, es una casa de cuatro habitaciones de dos baños que tiene un precio de 357 mil dólares, hay 20 mil dólares de ayuda para tus gastos de cierre y la tasa de interés queda fija en 4.49 para los préstamos FHA. Esta casa que estamos viendo en este momento está disponible en el mercado, es de un nivel nuevo para que las trenes con tu familia. Al ingresar nos conseguimos este hermoso pasillo y fíjense la altura, una súper altura lo que le da muchísima elegancia a la propiedad. Aquí tenemos dos habitaciones, estamos recorriendo la primera habitación, te recordamos que estamos en el área de Hain City, un área que está creciendo muchísimo en la Florida Central y que actualmente ofrece excelentes precios y muchísimos incentivos. Esta casa está disponible en el mercado y está lista para que entres en contrato, adicionalmente tenemos muchísimas propiedades en toda la Florida Central. Aquí estamos recorriendo la segunda habitación, ya vimos el baño que comparten estas habitaciones, vamos a seguir nuevamente por acá por el pasillo, pero antes vamos a ingresar a esta tercera habitación, recordándole que es una casa que tiene cuatro habitaciones y tiene dos baños y estamos en Hain City, muy cerca de la 27. Por aquí vendría el área del laundry, de la lavadora y la secadora y te comento que todo esto viene incluido, todos los electrodomésticos te los vamos a dar. Son casas abiertas donde se incorporan todos los ambientes y se integran de una manera preciosa con la cocina como lo estás viendo. Vamos a ver la isla, una isla de cuarzo, fíjate el tamaño de la isla de cuarzo, muy amplia, grande, cómoda. Por aquí vemos el lavavajillas que viene incluido. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los gabinetes para que los puedas ver, son gabinetes blancos electrodomésticos en acero inoxidable que vienen incluidos de la prestigiosa marca General Electric y por aquí vemos esta nevera, que es una nevera preciosa, grande, que también viene incluida. Vamos a seguir por acá, vamos a ver el espacio que está aquí, conexo a la cocina y vamos a ingresar a la habitación master. Es una habitación master muy cómoda, grande, amplia. En estos vídeos de recorrido yo los hago de la forma más orgánica posible, sin procesarlos mucho, con la intención de que usted pueda ver exactamente cómo es la casa. Ya estamos ingresando al baño de la habitación master, podemos ver que tiene tile, que tiene cerámica en las paredes. Fíjense que es un shower muy moderno y por aquí vamos a ver el área del doble lavamanos que trae el baño master con sus gabinetes blancos y su piedra de cuarzo y finalmente por acá el walking closet de esta habitación master. Estoy en la parte de atrás de esta hermosísima casa que te acabo de presentar en este vídeo de recorrido. Es una casa que se encuentra en Hain City. Hain City, totalmente recomendado, muy bien ubicado, cerca de Daven por cerca de la 27 a unos 40 minutos, 45 minutos de los parques de Disney y es una de las zonas que mejor precio tiene actualmente de la Florida Central. Esta casa de cuatro habitaciones y dos baños, como te comenté, tiene un precio de 357 mil dólares. Te vamos a dar 20 mil dólares de ayuda para tus gastos de cierre y la tasa de interés queda fija en 4.49 para los préstamos FHA. ¿Te gustó el patio de la casa? Bueno, aquí le puedes construir una piscina a tus hijos y pasar hermosísimas tardes y disfrutar de la Florida Central. Si quieres más información de estas casas en la Florida Central o de cualquier otra área, llámame a Vuelty Realty al 321-977-2024 y dígale sí de todo corazón al sueño americano porque recuerde, Dios siempre quiere lo mejor para usted y para su familia. Que Dios me los bendiga y gracias por vernos.